Estoy muy contento de estar aquí porque me he enfrentado a este equipo durante dos años seguidos y sé de la grandeza de este club en Eslovaquia, o sea que estoy muy contento de estar aquí. Pues lo que me ha hecho tomar la decisión es, como ya he dicho, que me he enfrentado contra este equipo durante varios años y para mí es uno de los mejores equipos de Eslovaquia y estoy muy feliz de estar aquí y también el estadio, las veces que me he enfrentado a ellos, la verdad es que el campo es increíble, el ambiente, el terreno de juego, el campo en general, así que estoy muy contento de estar aquí. Pues yo pienso que mi mayor virtud es la rapidez, juegan en lateral y izquierdo y me considero un jugador bastante rápido y con buena resistencia y también tengo muy buena asociación y el juego de pases, la verdad es que me encanta mucho y como ya he dicho, mi mayor virtud es la rapidez en principio. Sí, como ya he dicho, he jugado aquí durante muchos años y sé los clubes, los fans que tienen y por ejemplo el Dunasca, la verdad es que las veces que juega aquí es uno de los equipos que mayor afición tienen porque por ejemplo, Mijal Ovce es un club que no tenía muchos fans, al igual que muchos otros equipos en esta liga pero el Dak, el Sloan, el Tarnava y estos grandes equipos sé que tienen una gran afición y aquí en Dunasca las veces que juegue me espero ver a un ambiente enorme y a muchos fans animando al equipo. Obviamente es complicado, como tú has dicho, está Eric Davis que es uno de los mejores jugadores de la liga y Ansuana que actualmente está jugando por lo que he visto a él y lo está haciendo muy bien. Así que nada, yo voy a trabajar como sé y yo doy por seguro que si trabajo como sé y como lo llevo haciendo durante todos estos años, durante mi carrera, voy a ganarme un puesto y voy a dar lo máximo para este equipo.